Más de 2.000 nacatamales repartió la familia de Lissimaco Chávez en la tradicional Vela del Barco, una festividad en honor a Santos Patrono de los Managuas, que se realiza en el barrio San Judas desde hace algunos años. Como es de costumbre, esta es una tradición, es un legado que está vivo. La prueba es eso de que ya son 17 años, de que no está en el solólogo de Lissimaco Chávez, y le hemos dado continuidad y aquí está el Comité Tradicional de la Vela del Barco, cumpliendo con la tradicional Vela del Barco y despedida de las festividades, donde nos hemos preparado arduamente con 2.000 nacatamales, que después es totalmente grande, lo que es la tradicional chicha de las siete quebradas, que no se debe faltar, y bueno, le hemos llamado a la población de que hay que disfrutar estas festividades de todos los managuas. La infaltable chicha de las siete quebradas también fue repartida a los promesantes junto a las autoridades de la Alcaldía de Managua. Un año más de alegría, de devoción, de fe, tradición, folclor y de la economía, muy contenta toda la familia, celebrando nuestras fiestas tradicionales de Managua, en grande, en paz y en armonía, con mucha seguridad sobre todo. Esta es la relación interinstitucional que da éxito, que el pueblo disfrute en paz y armonía sus fiestas tradicionales. Es una tradición muy bonita la que se tiene aquí el Monseñor Lescano, los hermanos Chávez, los hijos de Lisímaco, la familia de Lisímaco. Siempre hace esta degustación popular para los vecinos y para la gente que viene a disfrutar de esta alegría en la zona de Zanguda. Hoy tenemos nacatamales para todos. Cada 9 de agosto en este emblemático barrio se celebra la vela del barco que traslada la imagen del patrono capitalino de la Iglesia Santo Domingo de Managua al gancho de camino en el Mercado Oriental, para luego descansar un año y el próximo 1 de agosto del siguiente año continuar con las actividades en honor al santo. Con información de María René González para TV Noticias, Libet González. ¡Gracias!